Yo me dejé llevar por tu hermosura Cegado yo creí tanto en tu amor ¿Quién iba a imaginar que esa ternura Escondiera lo falso del amor? Yo me dejé arrastrar por la corriente Dejé que me llevara la pasión Destrozaste mis sueños simplemente Dando solo paso a tu razón ¿Cómo quieres que te perdone? Ya es imposible Después de que lograste lo que solo de mí querías ¿Cómo quieres que te perdone? Fantasía Que te siga queriendo mi corazón ¿Cómo quieres que te perdone? ¿Cómo quieres que yo te olvide? ¿Cómo quieres que te perdone? Lograr solo tus ambiciones ¿Cómo quieres que te perdone? ¿Cómo quieres que yo te olvide? ¿Cómo quieres que te perdone? Por amor Por amor Y otra vez se tiró el caldo Con los huevos ¿Cómo quieres que te perdone? Ya es imposible Después de que lograste lo que solo de mí querías ¿Cómo quieres que te perdone? Fantasía Que te siga queriendo mi corazón ¿Cómo quieres que te perdone? ¿Cómo quieres que yo te olvide? ¿Cómo quieres que te perdone? Lograr solo tus ambiciones ¿Cómo? ¿Cómo quieres que te perdone? ¿Cómo quieres que yo te olvide? ¿Cómo quieres que te perdone? Por amor Y como quieres que te perdone, chiquita Como quieres que te perdone, como quieres que yo te olvide, como quieres que te perdone, lograr solo tus ambiciones, como quieres que te perdone, como quieres que yo te olvide, como quieres que te perdone, por amor Gracias por ver el video.